Bueno, pues hoy tuvimos la oportunidad de venir a disfrutar este 15 de septiembre con la quermés, con la celebración de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango Campus Monclova que los dos planteles, el del centro de la ciudad de Monclova, se trasladó para acá y junto con los integrantes de Ciudad Médica, los estudiantes gritaron ¡Viva México! Vamos a ver lo que pasó en este día. ¡Viva México! 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 Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y sapotante, bonito, cocorito ¿Y aquí en esta fiesta mexicana? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Y eso me dicen en él Me quiero verlo con suerte Porque si me sacongan yo no me derroco a la puerta Oye, yo Y sapotante, bonito, sapotante Quédate más Y quiebrela, quiebrela Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y le da caldito Eh, 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 eh Y que se escuche en la boca Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho Que me siguen en la boca Y que me siguen en la boca De tanto que eres que adicto Mas que ni nos perdimos y por hoy Le siguen en la boca Que hayas les guste Ay, ay, ay Y sacuda la puta, mira nomás Mira nomás, favorito ¡Qué chulado, hombre! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Qué chulado! ¡Qué chulado, hombre! 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 ¡Qué chulado, hombre!